What is Ghost Reader en Shinheki no Kyojin? Maxel 999 Kudbueno Muchachos, la historia comienza cuando en una parte de una cuidad, en el callejón de un pueblo vemos a 5 sujetos intentando violar a una menor, diciendo que si no se dejaba sería por las malas. Antes de que las personas violaran a la chica vieron a un tipo a lo lejos, ese tipo era Hongi Blase, los 5 sujetos le dijeron que se vaya, dijeron que si no se iba, lo matarían. El sujeto no se iba, así que los 5 sujetos fueron hacia él. Uno de los sujetos le dijo acaso no oís pero no terminó de hablar, no lo podían creer, ya que el tipo se convirtió en una calavera en llamas, vestido con chaqueta a cuero, unos jeans, botas negras, púas en los hombros y nudillos con unos guantes, algo que los sujetos vieron era que el sujeto tenía unas cadenas enredadas en su torso. El vengador fantasma estaría viendo a los 5 sujetos y con una voz de Ter les dice que trataron de violar a una chica menor, pagarán, tomó su cadena de vengador fantasma y se las lanza a los 5 sujetos, Los sujetos intentarían liberarse, pero era inútil, Ghost Rider les dice que van a pagar todo lo que han hecho, mírenme a los ojos, sentirán el dolor de todas las personas que mataron, robaron, violaron, dice el vengador fantasma, los sujetos vieron los ojos de Ghost Rider. Haciendo que la cara de los 5 se quemaran hasta que solo tenía su caneo pero un tipo era un criminal peligroso, tomó un dispositivo que tenía que enfrentar una meta humano, tomó su dispositivo, el dispositivo creó un agujero interdimensional que atrapó al vengador fantasma y lo envió lejos cuando se despertó, vio una ciudad infestada de titanes, el vengador fantasma camina, ve a dos niños tratando de ayudar a su madre y un titán rubio de 15 metros el vengador fantasma viene y lanza su cadena en la boca del titán, lo tira al suelo y le hace ver sus ojos, sintiendo decenas de dientes titánicos, titán moribundo, entonces eso, Johnny iba en su motocicleta a un distrito de la muralla y se volvió humano, sin comprender que, en el pasado, la gente lo veía y preguntaba sobre su ropa, ¿y qué es esta cosa? Nicolás Caje, lo siento, Johnny trató de explicar que era una motocicleta, llamando la atención de la policía militar, que lo arrestó y lo puso en la misma celda donde estaba el padre de Erwin hace años. Se lo acusó de avances tecnológicos y conspiración contra el rey. Kenny Ackerman llegó de noche y le disparó a Johnny en la cabeza, pero como era de noche, se convirtió en el Ghost Rider, toma a Kenny con sus cadenas y le lanza. En otra habitación estaba el hijo de puta que se parece al pastor Nick, destrozando la moto de Johnny con un martillo, pero la moto cobra vida, se reconstruye y pasa el vengador fantasma, el vengador fantasma camina, ve al vengador en sus ojos y como que muere, sufriendo todas las torturas que le ocasionaron, quedó carbonizado como los integrantes de la policía militar central. La policía militar entonces Kenny se levanta, dispara al vengador fantasma muchas veces, pero no hace nada por él. Ghost Rider atraviesa el tórax de Kenny con sus cadenas y le hace la mirada de penitencia con un mírame a los ojos, siente su dolor así Kenny sintió cada balazo, cada apuñalada y cada tortura que alguna vez hizo a la gente hasta que ya no lo soportó y murió. Johnny volvió a la normalidad asustado, vio su ropa, una cicatriz de la herida causada por Kenny durante la pelea. Aquí es donde se apareció Mephisto. El cual le dice que este no es el mundo donde se encarga su jurisdicción y le envía de vuelta a Marvel. Y así es como iniciamos este universo, con la policía militar central muerta, la madre de Eren viva y la leyenda del hombre del caballo de metal. Por el trauma vivido en Shingan China, Eren, Mikasa y Armin ya no quieren unirse al cuerpo de exploración, Grisa volvió y le dio su poder a Eren esperando que lo use correctamente. Pasan los 5 años, Eren, Mikasa y Armin se habían ido a vivir al trosta una vida tranquila, cuando reaparece el titán colosal y destroza el muro, con la roca esta vez cae sobre Eren, destrozándole la columna vertebral y ahí se perdió el titán fundador y atacante entonces Mikasa quiere suicidarse, pero Carla y Armin la detienen y le dicen con el dolor del alma que la vida sigue y siguieron evacuando, todos los reclutas de la generación 104 mueren con excepción de Inmire historia que se colaron a tiempo en la evacuación, luego aparece el titán acorazado y destroza el muro rosa. Cuando el cuerpo de exploración regreso, observaron que había perforado la muralla. La evacuación podría parecer un caos, pero la verdad es que sería como la evacuación que hay en el arco de incumplimiento de la historia original. A Reiner le da un cargo de conciencia por las vidas que ha arrebatado, en todo el tiempo que estuvo en las murallas, pudo entender el estilo de vida de sus habitantes, como ellos creían, que no eran los demonios que pensaba cuando llegó. Pensó en volver y que se le castigue pero que acabe este dolor. Solo unos meses después pero a los sobrevivientes del muro rosa, fueron enviados a reconquistar el muro, la mayoría tal vez muera, pero es un sacrificio que la monarquía está dispuesta a aceptar. Y ahí fue donde Ymir quien estaba en la guarnición fue obligada a ir al cuerpo de exploración, su único consuelo es que crista. Nota, los guerreros también estarían en la polífica militar, ahora para secuestrar al rey. Ahí cuando los civiles se habían muerto, eso incluye a Armin y Mekasa, Ymir aferrándose a la vida se convierte en titán, pero algunos titanes la atrapan y lucha contra ellos, hasta que su presencia atrae más y más titanes que terminan por casi matarla hasta que son matados por el escuadrón Levi, los cuales ven como de su nuca sale Ymir. Así que la arrestan aprovechando que está vulnerable por salir de una pelea titán, y cuando llegan, en los muros un caos, se dice que el titán acorazado apareció y secuestro al rey de los muros. Así que en medio de la crisis, Ymir tuvo que dar una asombrosa explicación de que son los Marley y que ahí más allá de los muros, en la playa Reiner, Beto y Annie se encuentran con Zeke, que habían desembarcado hace unos días. Le entregan al rey y les dice idiotas, este rey es falso. Bueno, si no han restaurado las murallas, es que el fundados no va a hacer nada o no está aquí. Así que Zeke y Marley ya nos fueron a las murallas, al llegar ven que están en una guerra civil entre el cuerpo de exploración y la policía militar, comandados por la nobleza de las murallas, guerra la cual pierden porque sus mejores soldados murieron hace años y su carta de triunfo es el titán Mandíbula. Zeke nota eso y usa su fluido espinal para esparcirlo discretamente, cuando esta guerra civil final hizo Zeke, se presenta en la reunión de los nuevos dirigentes, aparentemente como un negociador de un distrito no identificado, el cual grita convirtiendo a los presentes en titanes. Ymir al ver como los titanes aparecieron de la nada en la capital intenta huir en su forma titán pero apenas alta es derivada, viendo al titán bestia. El titán bestia da un discurso a lo Steppenwolf. De que esta isla ahora será parte del territorio marleyano. Y así es como anexaron la isla a Marley, recuperaron el titán Mandíbula y nadie supo en quien reencarnó el titán atacante y fundador. Y antes de que la humanidad se extinga a sí misma llega el Galactus de su mundo y se lo come, fin. ¡Oh! ¡Piérdense cerdos capitalistas! Ey, eh... ¿No sería mejor ser amigo de ellos? ¡Oh! ¡Mi querida republicana socialista soviética! ¡Somos muy diferentes! ¡Solo disfruta el momento! Tienes razón. Aprovechémoslo al máximo mientras dure. ¡Ja, ja! ¡La Unión Soviética va a ser eterna! ¡Justo como nuestra amistad, ¿no es así? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Claro! Creo que estaba equivocado. ¡Horra de volverme solo! ¿Ah? ¿Qué es esta sensación liberal y de libre mercado que estoy sintiendo? ¡No!